Les hice un peinado de librito estilo All Money y me pidieron que les hiciera un video hablando específicamente de los peinados que dan la impresión de ser All Money. Así que aquí les van algunos peinados estilo All Money. Número 1 es el peinado hacia atrás. Este es uno de los peinados más clásicos del estilo All Money. Llevar el cabello peinado completamente hacia atrás pero sin que brille, sin que esté lleno de gel. Esa es la clave para que parezca estilo All Money. Si eres de los que peina hacia atrás su cabello pero le pone gel hasta que brille, lo estás haciendo mal. Debes peinarlo con alguna cera mate o alguna pomada de agua para hacerlo lucir con mucha mayor naturalidad tu cabello y que no parezca cartonado o brilloso. Peinado número 2 es el peinado clásico de helado. Este peinado de niño bueno es otro de los peinados clásicos de estilo All Money. Si llevas este peinado sin parecer Benito Juárez ya estás del otro lado. Debes llevarlo de manera natural incluso con un poco de movimiento en tu cabello para así poder parecer niño rico de las lomas. Igual una cera mate puede ayudarte a llevar muy bien este cabello de una forma muy natural pero sin ese efecto acartonado que suelen llevarlos en algunas ocasiones cuando somos niños y nos peinan para ir a la escuela. Mira, bien relamidos. Tercer peinado es el peinado de librito corto. Sobre este peinado ya te hice un video completo explicándote cómo lo debes de llevar así que ve a verlo ahora. Peinado número 4 y es el peinado o el cabello largo. El cabello largo es otro de los peinados estilo All Money pero para poder lucirlo bien y para parecer All Money debe de estar muy bien cuidado tu cabello y debe verse sedoso y brilloso natural. Y para poder lograr un efecto de un buen cabello cuidado es muy importante los productos que estás utilizando. Un buen shampoo, un buen acondicionador y un buen serum capilar te van a ayudar muchísimo en este efecto All Money. El muchachón es ese shampoo que tú estás buscando para poder lucir muy bien tu cabello si lo estás dejando crecer y si lo quieres tener largo y fuerte porque es un shampoo libre de sulfatos, de parabenos, de siliconas y de colorantes. Lo que daña tu cabello, este shampoo, el muchachón, no lo tiene. Por lo tanto, tu cabello largo va a lucir increíble. Sedoso y brilloso naturalmente porque lo que sientes sano es tu cabello sano realmente y no una plasta de ingredientes o químicos que solamente hacen parecer sano tu cabello mientras lo están dañando. Y actualmente me encuentro formulando nuevos productos para lucir increíble ese cabello. Pero ya sea corto o largo, tú tendrás un cabello increíble con los productos de El Muchachón. Así que si quieres tú conseguir tu shampoo y empezar a cuidar tu cabello ahora mismo para que luzca perfecto, luzca sano, consigue tu shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y creo que el quinto peinado son todos aquellos peinados que lleven naturalidad. Yo creo que la clave de los peinados estilo All Money es que se vean naturales, nada pesados ni acartonados. Además que los peinados de estilo All Money no llevan un corte de cabello perfecto o unas líneas perfectas. O sea que el corte solamente debe de verse bien pero no perfecto. Además y obvio que un buen peinado siempre debe de ir acompañado de una buena vestimenta. Para poder lucir All Money más allá de tu peinado también el complemento es la ropa. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así tú sepas identificar cómo son los peinados All Money y puedas tú adaptarlos a ti y utilizarlos contigo mismo para que ahora sí tú des la impresión de ser alguien All Money. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a servir muchísimo. Y no olvides que si quieres cuidar muy bien tu cabello, el shampoo, el muchachón, www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Ahí lo consigues y ahí tu cabello empezará a verse sano. No olvides suscribirte acá abajo al botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de mis videos completamente gratis. Suscríbete ahora y dale like a este video y déjame acá abajo en los comentarios qué peinados tú consideras además de los que te acabo de mencionar que son estilo All Money. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.